¡Aplausos! 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 ¡Deja que pasen los chiquitos! ¡Aplausos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¿Cómo están chicos? ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por venir chicos! ¡Muchas gracias! Oye, pues cuéntenos esta gran aventura Danil y Claudia, que gran pareja hacen ¡Ay, gracias! Estamos muy contentos, ya vimos el trailer y bueno, esperemos que los que lo hayan visto les llame la intención, se interesen ya que el lunes estrenamos por fin esta historia que llevamos 3 meses grabando con toda la entrega del mundo ¡Ay, que les pareció, que les pareció! ¡Ah, muy bien! ¡Aplausos! Sí, me encanta, me encanta ya habíamos trabajado juntas y ahorita es divertidísima y es un honor poder compartir escena con ella Oye, y está con Sabrina, bueno, brevemente pero qué padre también para ella formar parte Sí, bueno, son muchas cosas pasando al mismo tiempo mi primer protagónico en la empresa trabajando con mi esposa mi hijo también está el que hace el bebecito que está en el trailer es mi hijo es mi hijo Entonces, y bueno y tener la bendición de poder compartir este barco con Claudia y con todos los actores de esta gran producción que realmente tenemos 3 meses dando lo mejor de nosotros para todo el público y estoy segurísimo que van a conectar con esta maravillosa historia original Y dijo que no solamente va a mostrar el color de México sino también estos temas tan importantes sociales Sí, bueno, tocamos un tema muy delicado que es la trata de niños que bueno, yo que soy padre es un tema nefasto de verdad que hay que hacer conciencia y la verdad me siento muy orgulloso de poder alzar la voz con esta producción para tocar ese tema tan delicado Claro, oye, Claudia por otro lado es una novela totalmente diferente a lo que has hecho realmente sí te pone a prueba de cierta forma Totalmente yo, desde que Juan me invitó a participar me dijo Clau, es un gran reto para ti vas, ¿no? o sea, no me dio opción casi casi pero ya que leí los libretos me encantaron te atrapan muchísimo y bueno, esperemos que ya al aire también suceda lo mismo pero yo dije sí, así sin dudarlo y para mí ha sido como un reto en el sentido de que requiere una madurez más grande de mi parte tanto actoralmente como personal, ¿no? o sea, antes había hecho papeles como más de más chavitas, ¿no? ya veinte años ahora es de mi edad ahora ya y está muy bien ella tienen que verla está muy muy bien totalmente gracias pero sí de una madre que perdió a su hijo y bueno, creo que es un dolor indescriptible inconcebible que aquí estamos tratando con todo el respeto y con toda la honestidad que podemos oye, Daniel, por otro lado también tú, bueno, al final hablas de lo que es un padre soltero ¿no? a lo que se tiene que enfrentar un padre soltero muchas veces desafortunadamente te toca una familia que no te apoya como es el caso de Acela bueno, es un padre soltero que protege a sus hijos después de una tragedia entonces pues la vida le cambia cuando vuelve a sentir de nuevo el amor cuando conoce a Paz entonces digamos que por eso es que el amor no tiene receta ¿cuál creen que pueda ser la receta para el amor? bueno, yo creo que de los personajes la pasión que son dos personajes que tienen muchos años sin sentir nada y en el momento en que se conocen es como una explosión de sentimientos y de amor de pasión y bueno creo que eso sí es lo lindo es lo lindo de esta del amor a primera vista del amor a primera vista y que te hace renacer ¿cuántos platillos? sí nos fuimos toda la familia Roble a Luz Ramos Betty Moreno mis sobrinos Coco nos fuimos allá a aprender a hacerlos ya teníamos nuestra red de producción ¿no? y a cada quien en su papel y la verdad es que eso me encanta de esta producción de Juan Osorio que nos metimos al fondo a la cocina a andar en bicicleta con la canasta llena o sea de todo aprendimos a bailar cumbia también o sea de todo de todo me encantó yo en el lado de los ricos clases de esgrima claro también también sí no maravilloso aparte es otro tema que tocamos con mucha discreción lo hacemos es la primera actriz trans que está en una producción en la televisión mexicana en televisión abierta y de verdad que se ha manejado muy bonito toda la trama de ella con Nicola Porchela hay mucha expectativa de que el público vea esta trama entre ellos dos y se van a casar ajajaja lo sabemos y la verdad que bueno estamos abordando temas muy interesantes en la producción la fotografía también la dirección de los actores ha sido contada de una manera muy honesta muy orgánica actuaciones naturales y yo creo que eso el público va a conectar y una historia muy intensa muy intensa pasa de todo ¿no te preocupaste de cuando estaban grabando de que cómo lo agarraban cómo lo tocaban bueno no porque creo que fue hasta fácil grabar con Alexander porque pues yo soy su papá haber grabado con un bebé de un año que no me conoce hubiera sido bien complicado y bueno hay una escena muy dramática cuando él ve a su mamá ahí en el piso que se va a ganar el Oscar con esto gracias por ejemplo trabajar con bueno que no directamente con tu pareja como fue también no si directamente si 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 de hecho él va a ser mi ex esposo en la historia él es el que me hace dolores de cabeza entonces él ha sido muy divertido él también forma parte de la parte del barrio de la familia Roble y hemos hecho una familia de verdad nos molestamos nos burlamos nos escuchamos nos damos consejos y creo que eso afortunadamente se va a poder reflejado ver reflejado en la pantalla y bueno nos divertimos mucho eso es lo importante ¿cuántos capítulos? no sé creo que son 70 horas 70 horas creo 70 capítulos 70 capítulos porque escritos todavía si todavía no vamos por la mitad de la grabación oye ¿qué tal la escenografía? esta palabra y todo bueno hay algo que también este creo que es importantísimo recalcarlo que se construyó un backlog completo para representar al barrio mexicano entonces es algo que ha ayudado muchísimo a la hora de la realización a la hora de grabar también hemos grabado en Iztapalapa y en otros lugares entonces ha sido una maravillosa experiencia tener ese contacto con la realidad y también en el backlog que de verdad que Juan Osorio lo representó exacto no hay ninguna diferencia hasta de la coladera salen plantitas la coladera si rota la banqueta rota todo si todo los olores también si no parece de verdad ya es nuestra casa ya bueno tú ya vienes con el moño puesto claro muy San Valentín aquí hemos estado afortunadamente yo creo que es un día muy lindo de festejar este proyecto que ya vamos a estrenar entonces yo feliz trabajando aquí entregada y amando lo que hago aparte que tu pareja está aquí la mía también exacto estamos celebrando el día del amor todos juntos sí bendecidos y agradecidos bueno pero terminando de aquí a donde una cenita no porque vaya tengo llamado muy temprano entonces tenemos que ir a dormir igual tengo llamado muy temprano entonces tengo que ir a estudiar lo que me toca mañana entonces muchas gracias el amor puede entrar por el estómago